No mames, güey, espérate, 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 güey No, güey, alumbra esta madre, güey No, mames, estaba volteando, güey, sí cambió Dale, güey, dale, dale, no sé, güey Vamos ya, güey, vétemonos, güey No, güey, vamos a acercarnos, güey No, mames, güey En un almacén de México, un guardia de seguridad graba el momento en el que varios muñecos del lugar comienzan a hablar solos, haciéndonos pasar unos instantes bastante escalofriantes Esto fue lo que registró Yo me encuentro a este lado Y no hago contacto con los monos Mira, son estos monillos Se mueven solos Uy, cabrón Este todo se movió también Me asustó este mono que está aquí atrás Oye, mejor me voy de aquí Una de nuestras seguidoras mientras limpiaba su habitación Uno de sus peluches se comenzó a mover solo Asustada tomó su celular y grabó el evento Esto fue lo que registró Lo de sus peluches se comenzó a mover solo Yaskovay nos comenta que su hermana trabaja en una guardería En ese lugar les donaron una muñeca que nunca agarran los niños Porque dicen que es mala, que les habla y que se mueve sola Una intrigada por estos rumores decide grabarla Y esto fue lo que registró ¡Ay, perro! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, perro! ¡Ay, qué miedo! Alan Gilan nos envió un caso bastante interesante Nos comenta que una tarde Un evento muy extraño le sucedió a uno de sus juguetes El cual solo funciona al jalarle una cuerda Lo que graba nuestro seguidor Es bastante impresionante Este es el documento ¡Ay, qué miedo! ¡Suscríbete! 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 They say these dolls are haunted. Any of you dolls want to say a little something? Little girl, can you answer me please? What? 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 What the fuck happened? I don't know. I kept hearing the door creaking and I was like oh it's just the wind. I swear to God I heard the creaking too. And then I turned and I looked up there at the top. You know just looking to the attic and all of a sudden the door started opening. I heard it creaking. Either that or there was something creaking on the other side. What? 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 Oh my god. How many things? No. What? 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 Sí se movió, güey. ¡De la verga, güey! ¿Se movió, güey? No, güey, espérate. Hazte pa' acá, Pablo. Güey. Espérate, 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 güey. Estoy poniendo el zumo, güey. Pero es que, si no, se me va. Se me va, se me va, se me va, se me va. A ver, acércate tardito. Espérame, güey. No, mames, güey. No, güey. No, güey. Ya valió verga, güey. No, vámonos, güey. Mejor, güey. Pues sí, güey. Güey, estaba volteando hacia acá, güey. Entonces no estaba volteando hacia acá, ¿osí? O no sé si ya me sugestioné o no sé, güey. Espérate, espérate, espérate. ¿Se movió otra vez? No sé, güey, la neta, güey. Espérate, espérate, espérate. Aguanta, 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 aguanta. Espérate, espérate, espérate. Ah, no va bien. No mames, güey. Sí se movió. A ver, alúmbralo, güey. Alúmbralo, güey. No, güey, no se ha movido, güey. No mames, güey. Espérate, no, espérate, para moverlo, güey. Espérate, güey. No, güey, alumbra esta madre, güey. No, me estaba volteando, güey. Sí cambió. Dale, güey, dale, dale. No sé, güey. Vamos ya, güey. No, güey, vamos a acercarnos, güey. Mira, güey. No mames, güey. Un joven que sale a correr a un bosque todas las mañanas, en un an especial se topó con algo escalofriante. Que aunque puede tratarse de algún tipo de cortometraje, lo que vamos a ver es sumamente aterrador y refiere a las leyendas que suceden en ese bosque constantemente. Este es el documento. Niño. Niño. Ey. Oye, ¿estás perdido? ¿Estás bien? Oigan, yo corro por aquí todos los días, pero hoy desde que salí a correr, sentía que algo me venía persiguiendo y me dio muchísimo miedo. Entonces decidí agarrar un tramo, uno que nunca agarro. Y entonces aquí... Escuchen, escuchen. Uy, les juro que se escuchaba algo. Entonces yo ya estoy bien adentro en el bosque y aquí... Aquí había un niño. Pero yo me distraje cinco segundos y ya no está aquí. Ahora anda ya. Pero no me contesta. Yo le hablo y le hablo y no me contesta. Entonces yo creo que le pasó algo. Entonces voy a ir a checar. Niño, ¿estás bien? Oye, niño. Ay, güey, no manches. Güey, es un maniquí, güey. Güey, la neta estoy bien asustado ya, güey. Porque aunque yo vengo a correr aquí todos los días, la neta es que ya había escuchado historias de que ya dentro del bosque pasaban cosas. Pero como nunca me había pasado nada a mí, la neta yo me sentía como que todo estaba bien. Güey, güey. Güey, estaba ahí, güey. Güey, ¿ustedes lo vieron? Güey, no me estoy volviendo loco, güey. Sí me están pasando cosas, güey. Eh, ¿quién anda ahí? Ay, no, 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 no. No, no, no puede estar pasando, no. Güey, güey, ¿ustedes lo vieron, güey? Está aquí, güey. Estaba allá. Ay, güey, esto no puede estar pasando, güey. Güey, se movió, güey. Se movió, se movió. Ay, tranquilízate. Ay, güey. No, güey. A ver. Yo no quiero creer en estas cosas. Y tú no te pudiste haber movido. Entonces te voy a grabar hasta que te muevas, ¿va? Y no te vas a mover. Ay. Padre, no sé que estás en el cielo santificado. Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.